Amigos sean bienvenidos nuevamente a este canal, el día de hoy les traigo un unboxing de algo bien especial es la primera vez que metemos CO2 en nuestros acuarios y pues les quiero contar cómo viene este sistema en específico es de esos que funcionan con una mezcla de bicarbonato de sodio y ácido cítrico así que vamos a abrirlo, les voy a enseñar con qué accesorios viene y sobre todo lo vamos a poner en funcionamiento para que vean qué tal está y bueno sin más que decir comenzamos con este vídeo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Covlogs y bueno amigos ahora sí comenzamos con este vídeo, les cuento de dónde lo pedí originalmente lo había intentado pedir de AliExpress pero desafortunadamente tuvieron unos problemas con los envíos por DHL y lo tuve que cancelar y entonces este lo terminé comprando en Amazon, el link va a estar en la descripción tiene un costo de $2,500 pesos pero ya incluye supuestamente todo lo necesario para ponerlo a funcionar lo único que tendrían que comprar es la mezcla de ácido cítrico y bicarbonato de sodio que más adelantito en el manual nos va a decir qué cantidad hay que meter pero bueno eso más adelante tenemos estas dos cajitas que es lo que te va a llegar en esta cajita bueno hay varias cosas que la verdad no conozco muy bien porque esto es algo totalmente nuevo para mí pero bueno miren aquí tenemos una válvula antirretorno aparentemente ahí hay una gomita de estas de succión y ahí hay una como banda de color negro de todas maneras voy a darle una leída al manual por cualquier cosa quiero pensar que esto es el difusor de todas maneras yo tengo otros enfocados para acuarios nano miren aquí está el difusor, está chiquito pero este es el difusor que incluye también viene incluido este filtro, más adelante les voy a contar para qué funciona tiene también este pequeño accesorio que creo que se llama cuenta burbujas y esto nos va a ayudar a medir la cantidad de CO2 que estamos metiendo al acuario y esta es la válvula selenoide si no más recuerdo aquí también ya trae todo para conectarlo a la luz es la entrada americana entonces está súper bien y ahora vamos a lo interesante que es el tanque como tal bueno aquí hay un pequeño cono esto es para meter la mezcla también incluye este otro accesorio no me acuerdo cómo se llama se me olvidó el nombre pero nos va a ayudar a medir la presión que hay en nuestro tanque entonces pues bueno aquí viene como pueden ver oh está pesadito eh todo es de acero inoxidable y la verdad es que los materiales se ven súper bien ahí lo pueden ver en pantalla un poquito y ahora sí vamos a sacar el tanque vamos a ver qué tal viene se supone que es de 2.5 litros entonces pues bueno la ventaja de estos es que son estéticos y no se ven tan feos además de que son fáciles de esconder miren viene muy bien protegido vamos a sacarlo para que lo vean y listo bueno aquí vienen todas las indicaciones en inglés porque bueno este si lo piden en aliexpress obviamente vienen en chino pero aquí viene digamos que todas las instrucciones aquí también hay un código QR yo creo que para el tutorial por si lo quieren ver en YouTube y listo amigos pues miren así es como luce el tanque está chiquito y les digo que esto está bien para esconderlo y bueno algo que seguramente se estarán preguntando es por qué no pedí el tanque de CO2 presurizado que es el de 9 kilos de infra y otros que hay así bueno la razón es porque aquí en Puebla creo que está un poco complicado estar buscando sucursales en donde te los rellenen hasta donde tengo entendido quería comprar uno de esos pero pues la verdad es que sí lo vi complicado este me pareció muy efectivo porque además si se me acaba la mezcla ahí la relleno luego luego y no tengo que ir a ningún lugar y aparte pues este digamos que de acuerdo a las recomendaciones que he visto de otros youtubers que lo han probado es que pues está ideal para acuarios pequeños y yo lo quiero específicamente para acuarios pequeños además de que el precio me pareció accesible tomando en cuenta que ya incluye todo lo que necesitas aquí también está el manual este no lo voy a aventar a diferencia de los de otros filtros o así porque no quiero que me explote algo así que bueno vamos a darle una hojeadita ahorita aquí también incluye la manguera y más chuponcitos y bueno amigos es importante enseñarles esto también aquí es todo lo que incluye y bueno si quieren le pueden poner pausa para verlo a detalle y bueno el primer paso según las instrucciones es colocar este pequeño filtro en el regulador aquí quitamos esta calcomanía vamos a poner esto por acá y vamos a colocar el filtro justamente aquí y esto por lo que estuve leyendo o investigando nos va a ayudar a limpiar el gas listo ya quedó el filtro vamos a ajustarlo bien no queremos fugas de ningún tipo entonces bueno ya quedó ahí y listo este es el primer paso lo que sigue después de haber puesto el filtro es empezar a colocar los ingredientes estoy siguiendo las indicaciones tal cual lo menciona el fabricante este conito precisamente nos va a servir para meter las mezclas nada más cortamos un pedacito acá bueno ya que tenemos el embudo colocado vamos a empezar a meter la mezcla son 200 gramos de ácido cítrico y 200 gramos de bicarbonato de sodio una vez que hayamos puesto estos primeros dos ingredientes ponemos 300 mililitros de agua vamos con el ácido cítrico oigan creo que si tienen otro embudo va a estar mejor porque pues este está muy pequeño y bueno vamos metiendo todo el ácido cítrico como les digo son 200 gramos nada más listo vamos con el bicarbonato de sodio y listo tenemos que asegurarnos que no quede ningún residuo aquí porque puede ocasionarnos un problema después en el sentido de que pueda haber fugas o algo por el estilo así que es importante que chequen eso por si tiraron un poquito de bicarbonato o de ácido cítrico aquí inmediatamente después de agregar el agua hay que conectar el regulador lo más rápido posible para evitar cualquier pérdida de la reacción que se va a generar de hecho una recomendación que hacen es meter agua congelada para evitar que se pierda CO2 así que bueno vamos a proceder a poner el agua giramos a 45 grados ahí está poco a poquito no hay prisa y y y y listo ya tenemos la mezcla aquí esto ya se está congelando bueno no se está congelando pero si se está poniendo muy frío por la reacción química que se está generando ahora es importante que no vayan a agitar esto ni tampoco moverlo hacia arriba o hacia abajo hay que dejarlo quieto poco a poco va a ir subiendo la presión supuestamente tarda 18 horas en alcanzar los 20 kilogramos ahorita la presión es muy poca pero poco a poco va a ir subiendo el siguiente paso es conectar esta pieza que es la válvula electrónica que nos va a ayudar a encenderlo y apagarlo esta la pueden conectar a un enchufe inteligente para que el CO2 se encienda y se apague cuando ustedes quieran sin necesidad de hacerlo manualmente y este es el cuenta burbujas listo ya entró entra como con un clic para sacarlo nada más hacemos esto y listo ya está a esto hay que agregarle un poco de agua colocamos la manguera hay que asegurarnos que esté bien colocada porque si no puede haber fugas con esta pieza la apretamos todo ya viene incluido como les comenté ya quedó la manguera bien ajustada después conectamos este pequeño cable que nos va a servir para conectarlo a la luz es muy sencillo nada más entra por clic y listo amigos ya tenemos todo conectado ya está la mezcla aquí esto está bien frío de hecho pueden ver ahí que hay un poco de condensación la verdad es que está bien sencillo no es nada complicado ya subió un poco la presión esa creo que en 10 horas va a llegar a 20 entonces lo estaremos monitoreando vamos a hacer la prueba en este acuario de bajos requerimientos pero la idea es que ese tanque suministre CO2 para los dos acuerdos que vamos a montar próximamente para eso lo compré aquí nada más es para ver cómo reaccionan las plantas ahorita con la inyección de CO2 quiero ver cómo van evolucionando y pues bueno voy a sacar al beta voy a sacar también a los autosinclus tantito en lo que vamos haciendo las mediciones porque demasiado CO2 puede matar a los peces así que hay que tomar eso en cuenta ahorita lo primero que voy a hacer es conectar el difusor algo que no incluye este sistema de CO2 y que es bien importante tener es uno de estos que nos va a ayudar a medir el nivel de CO2 que hay en el acuario hay que agregar este líquido de color azul que ya viene incluido con este accesorio hasta que llegue a la mitad de la burbuja y creo que ahí está la mitad así que ahora lo que se va a hacer es voltearlo y esto lo vamos a introducir en el acuario para estar monitoreando la cantidad de CO2 que hay y listo ya lo tenemos en su lugar como pueden ver este va a ir cambiando de color en función a la cantidad de CO2 y la idea es que esté en color verde por lo que me recomendaron este se tiene que cambiar por lo menos una vez al mes otro de los accesorios adicionales que vamos a estar ocupando es este difusor diseñado como para acuarios nano está más chiquito que el que ya incluye que bueno está bien pero pienso que este se ve más estético porque el acuario no es tan grande entonces pues bueno vamos ahorita a conectarlo este también lo pueden comprar en Ocotreum en la descripción de este video va a estar toda la información por si los quieren contactar y adquirir estos productos ya tenemos conectado nuestro respectivo difusor no estoy seguro de la posición de todas maneras este video es para probar el sistema de CO2 posteriormente ya veré como optimizo el funcionamiento en el acuario pero bueno ya está también conectado a la manguerita que por cierto está bastante gruesa y me costó un poquito meterlo al tubito pero está bien para que quede bien apretado pues ya subió un poquito la presión así que estoy seguro que si le abro a la válvula va a empezar a salir CO2 como les comenté tarda de 10 a 18 horas en alcanzar los 20 kilogramos según el fabricante ya también está conectado a la luz así que vamos a moverle aquí creo que una gota por cada 5 segundos será suficiente así que vamos a intentar abrirle bueno ya le giré ahí está totalmente cerrado como pueden ver no hay ni una sola burbuja ahí abrimos un poquito y tenemos ya las gotas entonces vamos a poner una gota cada 5 segundos más o menos para ir regulando poco a poco entonces creo que ahí está bien para probar y pues listo ya tenemos CO2 ahí voy a ir regulando poco a poquito la cantidad de CO2 que se va metiendo al acuario con este medidor así que pues bueno como pueden ver el sistema funciona bueno amigos de entrada les cuento que ya está el sistema de CO2 funcionando ahí también ya está el medidor este lo voy a monitorear en 40 minutos para ver cómo cambia de color la verdad no estoy muy seguro del difusor lo puse en la parte de atrás justamente donde está la salida de agua y está aventando todo ese adelante creo yo que se distribuye bien ahí si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia o comentario para mejorar y optimizar pues ahora sí que la distribución de CO2 en el acuario pues se los agradecería bastante porque esto es algo totalmente nuevo para mí entonces pues ando aprendiendo qué onda con esto ahí está la manguerita y ahí abajo está el difusor y pues como pueden ver ahí está aventando todo hacia adelante le puse una gota por cada 5 segundos porque es un acuerdo muy pequeño y tampoco me quiero pasar entonces pues bueno ya les iré contando cómo va y bueno ya vieron el unboxing completo de este sistema de CO2 perdón por el cablero que tengo por allá prometo esconderlo pero bueno miren ya está funcionando aquí ya está encendido este lo voy a programar para que se encienda una hora antes de que se enciendan las luces y se apague una hora antes también por lo que tengo entendido ya les iré contando cómo va evolucionando el acuario en general espero que les haya gustado este pequeño review y hayan aprendido algo nuevo como les comento esto también es nuevo para mí no tengo experiencia con CO2 ahorita estoy viendo qué onda así que pues ya les haré un review después a largo plazo para que vean cuánto tiempo le dura la mezcla a esto y pues otras cosillas por ahí que seguramente se estarán preguntando así que bueno dejamos este video hasta acá yo creo que en tres semanas haré el review de este producto para darles una mejor reseña y sobre todo pues contarles qué onda con la mezcla y cuánto dura y tal vez algunos consejos respecto al funcionamiento el link va a estar en la descripción del video y pues bueno sin más que decir dejamos este video hasta acá les mando un saludo a todos y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima